Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Far Cry Y hoy no traemos ni un directo de Far Cry Ya sabemos que estamos acostumbrados Bueno, ya estamos acostumbrados a hacer en directo Los capítulos de Far Cry, pero hoy voy a traer en vídeo Porque no puedo hacer directo, no tengo posibilidad de hacer directo Con lo que bueno, lo primero Cogemos un cochecito y nos vamos a una misión principal Porque ayer hicimos misiones secundarias, nos drogamos Nos... eh... fuimos a Shambhala Hicimos muchísimas, muchísimas cosas No, rinocerontes no tío Son lo peor, me cago en la leche Empiezan a pegarte y no paran tío Vale, eh... Vamos a ir a la W, oh joder, si está aquí mismo Que bien, que bien, vale Habíamos apoyado a la chica, si recordamos De capítulo de ayer, y entonces ella ahora Es la jefa de nuestra cuadrilla Vale, eh... Sambhal, no Sambhal No, Sambhal no, o Sambhal No sé, el tío, se llama algo así, ¿no? Sambhal o Sambhal, no sé, Sambhal no, es un animal Sambhal, eh... Algo así es, Sambhal no sé qué A ver... Hijo de Mohan, fundador de la senda dorada Asesinado, criado por su madre En los Estados Unidos De vuelta en Kiraz Para cumplir su último deseo ¿Quién eres? Lo averiguarán Después de que me ayudes a aterrizar en el aeropuerto ¿Y qué te hace pensar que lo haré? Su misión consiste en luchar por el bien Y disparar a los malos No en hacer preguntas Cuando antes me ayudes Antes podrás volver a usar la fuerza En defensa propia del suelo extranjero Vale Muy bien Pues tenemos que ir al aeropuerto Vamos al aeropuerto ¡No! ¡Cabrito! Me cago en la leche Vale, libera a Willis Muy bien ¿A dónde tenemos que ir? ¿Dónde? Creo que... Aquí, ¿no? Sí, este es el único aeropuerto Pues venga Vamos a liberar a Willis Por cierto, en ese aeropuerto Como veis Hay un... ¡Eh, eh, eh! Quieto ¿Eh? ¿Quién está disparando? Lo siento por el corte Pero es que he tenido un problemita Con el sonido Es que, bueno Es cosa de la capturadora Y de... No sé qué pasa Pero bueno El sonido falla un poquito Y he tenido que cambiar Entonces... ¡Oh! ¡Rinocerontes! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Sal, sal! ¡Rápido, rápido! ¡Engánchate! Vale, muy bien Eh, diréis ¿Qué coño estás haciendo, Sergio? Pues nada Estoy metiéndome en una cueva Ya que estamos aquí Ya sabéis que aprovecho para cogerla ¡No! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Que me quemo Vale Eh, aprovecho para coger las cosas Y aquí tenemos una... Una ruedita de estas Que hay que dar la vuelta Pero no sé dónde está Aquí Sí, está aquí Vale Eh, son cositas secundarias Que voy a... Para sacar el platino Necesitamos Pues bueno De paso Pues aprovechamos, ¿no? Cogemos Eh, miramos la entrada ¿Has descubierto no sé qué lugar? Vale, ya está descubierta Y aquí también tenemos otro Que tenemos aquí cerquita Mientras vamos aquí Joder, mira Tenemos otro, otro Joder Tenemos aquí un montón ¡Ah, mira! Estas son las esquinas que no había hecho Pues sabes qué vamos a hacer Vamos a coger el mensaje Vamos a coger estos Y nos vamos para ahí Venga, sí Lo mejor Muy bien Eh, vamos a la izquierda Es que es la mejor manera De conseguir las secundarias Porque después se hace Muy, muy, muy pesado O sea, se hace muy pesado Eh, coger todo Porque tienes que ir De un lado del mapa al otro Y así mientras tanto Pues podemos coger todo No sé, yo creo que es lo mejor O sea, lo... Como he funcionado siempre en Flyclay No es ir cogiendo Mientras... Mientras hago las misiones Eh... Además descubrimos sitios muy curiosos Por ejemplo el que hemos entrado La cuevita que hemos entrado Y así Y yo creo que Es lo... Uy Espera un momento El mensaje está aquí abajo ¿Cómo se entra aquí abajo? Ya empezamos con cuevas Subterráneas A ver No, tío ¿Dónde se entra? Ahora no sé dónde se entra ¡Ah! Siempre me pasa lo mismo, tío A ver Vamos a rodear un poco esto ¡Ajá! Te he encontrado Le he encontrado Ya está Hay que encontrar un poquito Hay algunos sitios muy jodidos O sea, la verdad que Son muy jodidos algunos sitios Venga, sube Eso es Qué bonito ¿Ves? Es que esto es lo bonito de Farplay A mí lo que más me llamó la atención del primero O sea, bueno, del primero y del tercero Fue esto O sea, que había sitios así secretos y tal Y estaba muy bien Vale, cogemos 8 de 20 Perfecto Aquí tenemos uno de diamante Que ya sabemos que ayer nos gastamos todo Reformando la casa O sea, todo Absolutamente todo Reformando la casa Me cago en la leche Casi tenía 2 millones Y nos gastamos todo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¡Ah! Sí, aquí hay otra cueva Vale, muy bien Pues ahora que hemos cogido este Vamos a ir a por este Y así después a por este A por este A por este Y vamos a ir ¿Vale? Muy bien Lo que estaba diciendo antes Es que hay un cartel ahí Donde el aeropuerto Justo hay un cartel Y he ido un par de veces o tres Pero No sé Recompensa de experiencia ¡Oh! Qué bien! Pero no salen O sea, no está Lo que estoy buscando Coge Eso es Vamos a Hay otro trofeo que es Andar con esto Pues bueno Vamos a aprovechar para andar Eso es Bajamos Y aquí debe haber Aquí está Perfecto Joder, vamos cogiendo todo Mientras Es que somos la leche Vale 176.000 Ya veis que Nos quedamos en 17.000 de 2 millones Que tenía Es que me gasto en toda la pasta O sea, me he comprado Absolutamente todo Todos los mapas Es que todo O sea, todo lo que os podéis imaginar Imaginar Pues me he comprado todo yo Vamos a coger esta barca Que es curiosa A ver Uop Venga, sube Cogemos barca No es nada revolucionario Pero bueno Venga, venga, arranca Eso es Muy bien Y bajamos así para abajo Muchos pensáis Diréis Joder, pero yo prefiero Yo prefiero Misiones Yo la verdad que prefiero Así O sea, hay mucha más variedad Encontrando esos sitios Ya veis que son muy diferentes Los sitios Y bueno A muchos igual Os puedo ayudar Vamos, vamos A ver a donde me caigo Vale, no me caigo En ningún sitio Porque no me caigo Muy bien Sergio Joder, me he quedado atascado Muy bien Uop Ahí estamos Muy bien Bajamos Eso es Y aquí hay una máscara Espera Hay una hierba verde aquí ¿Qué pasa? Hay ¿He visto a alguien Moverse aquí? No, no hay nadie Vale Cogemos la metraladora Por si acaso Que en estas guerras Nunca se sabe Vale Y la máscara tiene que estar Por aquí A ver Aquí no está Aquí está Eso es Jaja Muy bien Hemos que encontrar la máscara Y vamos a por este Panfleto de aquí Aunque igual luego vamos a No, no Es demasiado largo Vale Dejamos ahí Vale Vamos para allá Dos más para la siguiente recompensa Perfecto Y volamos así Que es mucho más rápido Eso es No sé si serán los enemigos o no Vale Uy, uy, uy ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se ha vuelto loco Vale Tenemos debajo el diamante Que no voy a buscar Porque total Si está abajo ¿Dónde está esto? Está a ciento Vale Está nada Muy, muy cerquita Ostras Esto me huele mal Me huele mal Vale ¿Qué es eso? Una Una guardia Ah, es una torre Vale, vale Perfecto Ya tenemos cogida la torre Con lo que No No Vale Vale Ah, toma por saco Venga Para adentro No había descubierto este sitio Mira, la verdad que es bonito el sitio A ver, ¿qué es esto? Cocktail motor Ya tengo a tope Vamos a coger uno de estos Muy bien Vale Tranquilo No vamos a ir a ayudar Porque gastamos balas Gastamos todo Y al final hay un montón de estos A la vez A ver ¿Dónde está el cartel? Tiene que estar por aquí Aquí hay algo para leer Si queréis leer Ponéis en En pause Y leéis tranquilamente ¿Vale? No pasa nada Aquí tiene que estar el cartel Tiene que estar por aquí Eh Pone cartel ahí O subiendo por aquí Ya la ha matado A ver Eh Cogemos Cocktail modo top Y lo quemamos Eso es Muy bien Una más para la siguiente recompensa Muy bien Eh Hay que subir Ah Hay que subir arriba Que hay un piso más Vale, vale Escalamos Eso es Jaja Había trampa Pero te he pillado Muy bien Y cogemos esto Salimos de la ventana A lo pro Eso es Y vamos al siguiente punto Que está justo aquí Una mascarita Luego aquí Y nos vamos aquí directamente Pero este Mira, fijaros Este El diario este Ah Es un diario Puta leche Pensad que era un cartel Vale, vale, vale Igual ahora sí que No, no Pero tampoco hay un diario O no creo que haya un diario No sé Vamos a buscar Es que me encanta Me encanta Yo me motivo con estas cosas Y ya se me va la oía A ver Hay alguien disparando por ahí Por si acaso Vamos a poner el arma Ahí Muy bien Es un tigre No Uno no Me cago en yo Me largo chaval Ese está muerto seguro Vale Por aquí Tiene que haber Uf No me jodas No me jodas Me siguen Que cabrón Tengo que matarle Es que si no Que cabrito Tío Voy a coger su piel Que luego se puede aprovechar Para vender O para cualquier cosa Lo que queramos Así que cogemos su piel Y nos largamos A ver Por aquí dentro Tiene que estar seguro A ver Espera que hay algo Para leer Si queréis Ponéis en pausa Tranquilamente Y leéis Sin problema Vale Ahí está Muy bien Uno más Para la siguiente recompensa Perfecto Y por último Vamos aquí arriba Que tenemos un lugar Desconocido también Muy bien Está Ostras Capítulo completito Está saliendo muy bien O sea Está saliendo genial O sea Genial La verdad Me está gustando Muy ágil Muy rápido Todo muy No sé Vamos Ahí salimos Eso es Tenemos un montón De habilidades Pero claro No tenemos desbloqueados Tenemos que pasar un poco más En la historia principal Como he estado haciendo Tantas cosas secundarias He conseguido un montón de habilidades Vale Ahí tenemos Eso es Conseguimos el lugar A ver Entramos por aquí ¿No? Oh que bonito Mira Fijaros que bonito Un altar aquí Que joder Que guay tío Vale Por aquí tiene que estar Aquí está Eso es Y aquí habrá algo Para leer seguro No puede ser así Todo tan vacío A ver No Pues no hay nada Para leer Pues nada Pues salimos Y le damos a la La cosita esta Para girar Y ya está Y creo que tenemos Recompensa además A ver Sí creo que sí Rueda maní Encontrada A ver que recompensa Tenemos 22 de 40 No tenemos ni una recompensa Joder Pues vaya Bueno Yo las voy a completar Todas Pero bueno Sin más Es No sé Nivel 7 de karma Vale Recompensa de experiencia Perfecto Vale Quieto Toma Sí señor Chaval Hola Hola tigre ¿Qué tal estás? Vale Muy bien Pues te quedas ahí Lo siento Vale Y ya vamos directamente Hacia el aeropuerto Aquí tenemos dos Pero no sé si Si merece la pena coger Vamos a dejarlo Vamos a coger esto Vamos al mortero Tío Venga Vamos al mortero Porque desde ahí Podremos ver todo el área Sí, sí, sí Lo mejor Al mortero Sin duda además Vale O sea Me está saliendo Un capítulo genial O sea Todo muy 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 O sea Me estoy quedando impresionado Porque Estamos haciendo muchísimas cosas Y muy seguido Todo Sin atascarnos Hemos encontrado Todas las cositas Muy bien Tío Muy bien Me está gustando muchísimo A ver No sea tan largo Como un directo Porque los directos Los suelo hacer Muy 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 largos Pero bueno Es lo que puedo hacer Ahora mismo Vale Aquí tenemos un Ahí tenemos a uno Vigilando Qué capullo Chaval Y ahí tenemos a otro Ahí al fondo Pero no coge la cámara Vamos a subir por aquí Eso es Vale Como os he dicho antes No me ha contado el francotirador Y voy a tener Voy a tener que matarle otra vez Con lo que Bueno He cortado el cachito Para que no sea muy pesado Vale A este tío Vamos a A ver Vale Tiro en la cabeza Vale Y tampoco me cuenta Qué coño ¿En serio? Ah Vale Vale Ah vale Pues sí que me ha contado Me ha quitado uno Ah vale Vale Pues sí que me ha contado Joder Es que no he encontrado Al otro francotirador Y lo que he hecho es O sea Salir directamente ¡Ay mierda! ¡Mierda! 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 ¡Se han alertado! ¡Se han alertado! ¡Se han alertado! ¡Uf! ¡Sube! 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 ¡Así me gusta! ¡Sube! ¡Sube! Vale Otro más Muy bien Sergio Venga Vamos Muy bien Qué pena Que no tengo un francotirador Con más distancia ¡Ah! Desde aquí No voy a poder hacer nada Tío Lo que sí que voy a hacer Es quitar las alarmas ¡Ostras! Ese me está disparando Pero vamos Voy a ir por el otro lado ¡No! ¡No hay nadie! ¡No me seas loco! ¿Quién va a haber aquí? A ver Eh... Vamos a bajar por aquí Voy a quitar la alarma Muy bien Lo sabes ¡Olé! Mira dónde está Vale Cállate Vamos a ir por el helicóptero Y vamos a matar a ese A ese Y desde su torre Vamos a matar al otro Venga Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Muy bien Esto me está gustando Me está gustando mucho Chaval Y a ver si encontramos La libreta después Que es lo que Me interesa ver ahora Que llevo unas cuantas veces Que he venido Y no veo la libreta A ver Ahí está el tío No voy a poder darle Vale Uno menos Muy bien Sergio Vamos Hay que tener cuidado ahora De que no haya nadie Mierda 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 Vale 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 No 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 Baja 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 Uf Rápido Escapa 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 Uf Ostras De la que me he librado Tío Me he librado de una Vale Si bajamos aquí Muy bien Vale Vamos a fotografiar A estos tíos No hay más ¿No? Solo es uno Vale Hay otro Hay otro Uf 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 Quieto Vale 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 Muy bien Muy bien Tranquilos 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 Vale Vale Nos falta Nos falta un fracotillador Esto está casi hecho Ahí tenemos a otro ¿No? Si Ahí tenemos otros dos Tenemos uno Estos de alarma Mierda No le ha dado la alarma Tío Me cago en Que mal Que mal La he cagado Tío Están corriendo ya Mierda La he cagado un poco Ahí eh La he cagado un poco Culpa mía Culpa mía Ah No debería haber hecho eso Tío A ver Voy a Rodear esto No sé cuántos enemigos Hay aquí arriba A ver Si lo supiera No me preocuparía Pero como no sé Me preocupo A ver Quieto Vale Si señor Me he cargado A los fracotilladores Buen trabajo Voy a aterrizar Ve a la zona Espera 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 No aterrijes No aterrijes Quitamos esto Y quitamos el otro Y ya estamos Que te cagas Tío Sin alarmas Y sin fracotilladores Vale Tenemos que subir ahí Muy bien Está siendo más chungo De lo que pensaba esto Uf Queda una alarma Si ya lo sé Ya lo sé querido Queda una alarma Vamos a subir por aquí Vale No hay nadie ¿No? Joder Es que están todos alrededor Tío A ver si Si llega Vamos Tira No se mueven Tío Cago en la leche Que quiero quitar la alarma Tío Es que está ahí la alarma Tío No puedo No puedo quitarla Vale Vamos a tener cuidado aquí Porque no sé si va a haber enemigos O no va a haber enemigos O que va a haber Vale Este por lo menos No me va a estar Muy bien Subimos Oh un francoteador Estoy en posición Quédate allí Y sigue vigilando Tengo un asuntillo Del que ocuparme Antes de nuestra conversación Si mi pequeña reunión Se pone fea Te haré una señal ¿Qué tipo de señal? Cuando diga Ronald Reagan Abre fuego Y no pares hasta acabar Con todos los malos Ronald Reagan Coño Vale Vale Aquí hay unos tres Y ya está A los otros Me los he cargado a todos Pues venga Mantendré el canal abierto Pero no hables No quiero distracciones Este tipo se pone nervioso Muy rápido ¿Vale? Vale Bien Vamos allá Uff Esto pinta mal Tenía que haber desactivado La alarma Tío Tal y como habías dispuesto Cambio de planes ¿Qué pasa ahora? He dicho que cambio de planes Yuma quiere verte ¿Estás de broma? No puedes hacer eso Teníamos un trato Tu avión y tú Os quedáis aquí Te voy a llevar a la llama Qué cabrón Vamos a hablar las cosas ¿De acuerdo? Aquí no hay nada que hablar Amigo Allí de donde vengo Los tratos se respetan No se pueden cambiar las cosas No es americano Ya me he cansado de esto Me cago en No Ya han llamado Tío ¿Ves? Sabía que tenía que quitar Tío Vale Yo estoy a prueba de balas Ayúdame Venga 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 Carga De atrás De atrás Joder Vale Vale Venga Joder 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 Rápido 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 Cúbreme ¿De dónde te cubro? Ahí hay un tío No Vale Vale Mierda 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 Dispale Dispale Joder 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 Está arriba Está arriba Siga una banda de matones Desde la montaña Joder Que no le doy Tío Vale 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 Voy a coger este francotirador No sé cómo será Desde la montaña ¿Desde qué montaña? No veo No veo ¿Qué montaña? Desde la montaña Vienen Ahí están Ahí están Ostras Qué mal Qué malo Tío Qué malo El franco Joder Y para eso He quitado yo Cago en la leche Voy a ayudarle Tío Venga 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 Que le den a todo Tío Que le den a todo Sube 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 Uf ¿Dónde están? Venga Me da suda todo Tío Venga Ahí estamos Venga Uf Qué nervios Chaval Y está el cuadernillo Aquí ¿Ves? No está el cuadernillo Aquí Se supone que debería estar Aquí el cuadernillo Tío No está aquí Vale Asegura el aeropuerto ¿Eh? Vale Vamos a por el helicóptero 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 Wow Vale Venga Las cosas se hacen así A tomar por saco Chaval Vamos a por el helicóptero Parece que han descubierto Nuestro tinglado Y no me gusta la que está cayendo Vamos, vamos Voy a ponerme a cubierto Subas algo útil Oh Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Es que arriba están los morteros Hay que salir Hay que salir Hay que salir Hay que salir A por los morteros A por los morteros No Cabrón No Qué cabrón Ostras ¿De dónde me disparan, tío? Vale Vale Tranquilos Tranquilos Ahora sí que no me pillan Tranquilos Tranquilos, eh Qué cabrones ¿Dónde están? Qué cabrones que son, tío ¿Dónde están? A ver Cogemos el mortero Eso es Ahora empieza el juego Ahora empieza el juego A ver ¿Dónde están? Ay, qué cabrón Con que esas tenemos, eh Allá va Con que esas tenemos, eh Venga, venga, venga Vamos a jugar Venga, vamos a jugar Claro que sí Ah, pensaba que no había muerto ese Venga Sí, señor Queréis jugar, eh Aquí hay otro No, este es el francotirador, ¿no? Espera No hay ningún francotirador por aquí A ver Mierda, 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 mierda Venga, aquí otro Venga, vamos Ahí Uf, me han tirado fuego aquí Qué cabrones que son Vamos, vamos Baja, baja, baja Vale Vale, muy bien Muy bien, muy bien Vale Hay otro donde la bocina Bueno, la bocina de la alarma Vale Ya está A juzgar por la ausencia de explosiones y disparos Yo diría que no tienes jaleo Ven a buscarme el almacén Para que nos veamos las caras Qué cabrón Y me dices el cabrón, tú Vea el almacén Espera, espera, espera Pero Bueno, venga Vamos Después de 25 años Sigo sin saber Si ese hedor se debe al mal saneamiento O a la falta de esperanza Pues yo no vuelo nada No íbamos a seguir manteniendo las apariencias ¿Quién eres? Mírate Un americano de pura cepa por dentro Y un buenazo por fuera Eres el lobo perfecto con piel de cordero Mucho mejor que el gilipollas californiano Del que tuve que cuidar la última vez Pero ambos sois patriotas De los que se llevan la mano al corazón Cada vez que oyen el himno nacional En un partido de béisbol El 4 de julio ¿Un buenazo por fuera? Trabajo en Langley Agente Willis Huntley Langley En La CIA Lo que necesitas saber sobre el asesino de tu padre Está en ese informe ¿Qué informe? El que hay en el avión a punto de despegar ¡No mierda! ¡Eh! ¿Necesitarás esto? ¡Coño! 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 Esto me gusta Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El 4, el 4, el 4, el 4, el 4, el 4! Bueno, 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 bueno A ver, a ver Lo voy a pillar, lo voy a pillar No lo voy a pillar No lo voy a pillar No lo voy a pillar No, ni de palo, chaval Ni de palo le pilo Le pillo Le pillo ¡Vamos! ¡Corre más, tío! Es que no corre nada el 4 Vamos allá Persiga el avión Vamos Vamos, vamos ¡Oh! ¡Qué buena, tío! ¡Vamos! Y voy a volar, chaval No, no, en paracaídas no Yo creo caer con traje aéreo, tío No me jodas Vamos a coger una hierba de estas A ver, ¿qué tenemos aquí? Para curarnos ¡Ay! Muy bien ¡Qué cabrón, chaval! Me ha utilizado, tío ¿Quieres saber algo más? Cierra el pico y ayúdame con un trabajito Así podré averiguar las partes que faltan Vale Soy todo y dos Estoy aquí para acabar con Pagan Min y Yuma Algo que los locales no parecen poder hacer Creía que los nativos erais expertos en la guerra de guerrillas ¿Los nativos? La senda se equivoca en su forma de luchar He venido a enseñarles cómo se hace Primero, entregarles el aeropuerto Segundo, contratar los servicios de un tal EJ Gale O sea, tú Vuelve a verme cuando estés listo Ah, y no menciones a la senda dorada A ver, un momento Oh, si tenemos aquí uno de estos No hace falta que siempre lo sepan todo Ahora, si me disculpas Tengo que plantar un pino Con perdón Qué cabrón, chaval Pues nada, un tío de la CIA nos está timando Vale, pues aquí tenemos algo No sé lo que es Ah, bueno, sin más, ¿no se da? Digo yo, no No, 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 sin más, ¿no? Espera Tiene que haber una... ¿Qué es esto? Ah, una ametralladora Pero tiene que haber aquí una entrada Sí, sí, tiene que haber una entrada secreta por aquí A ver, a ver, a ver, Sergio, tío Tiene que haber una entrada por aquí ¿Y eso de arriba qué es? ¿Qué es eso de arriba? ¿Qué? ¿La caseta esa? A ver No entiendo esto, tío ¡Eh, quieto! Aquí hay algo Eso es, aquí hay algo Ahora sí Vale, aquí tenemos escopetas Tenemos no sé qué Tenemos armas Tenemos minas Tenemos... Y también tenemos... Espera un momento Ahí está Navajo automática Puños de coña Cohetes más uno Y treinta mil, chaval Ya tenemos doscientos Cincuenta y tres mil Muy bien, pues espero que os haya gustado muchísimo Es verdad A ver si hay algo cerca No hay nada cerca, ¿no? No, esto todo está hecho A mí ahora es nuestro esto Y voy a ir un momento aquí Voy a ir un momento aquí Que quiero saber si está La puta libreta esa, tío Es que me tiene loco Porque No me pone que está la libreta Pero después sí que me pone que está la libreta Y entonces no sé si está la libreta O no está la libreta Vale Tiene que estar por aquí la libreta Es que no está ¿Veis? ¿Veis cómo no está esta libreta? No está, tío Es como si fuera un bug Espero que no sea un bug, tío De verdad, ¿eh? Porque Luego me falta solo una libreta Y me voy a cagar en todo ¿Veis cómo no está la libreta ahí? O sea A ver ¿Veis? Está ahí la libreta ¿Veis? ¿Qué coño, tío? Es que de verdad Qué rabia Qué rabia Y he hecho de todo, ¿eh? O sea Para conseguirlo he hecho de todo Pero no, no O sea No está aquí Pues bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favoritos Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!